¿Qué es la operación de Ecoplanet Bamboo? 600 hectáreas de superficie en total con 2.600 hectáreas de plantaciones de bambú que están certificadas bajo estándares internacionales de sostenibilidad ambiental, social y económica. Antes de que tuviéramos el Working Day Suite, todo el trabajo se hacía manual. Debían de trabajar 3, 4 horas o más diario para poder cumplir con los reportes. Esto implicaba mucha papelería, lo cual generaba por supuesto una serie de distorsiones en el manejo de la información. La situación geográfica de la finca es que nosotros tenemos un difícil acceso a llegar a ella. Están alejadas y muchas veces tenemos que cruzar ríos que nos es dificultoso pasar. Esto nos llevó a llevar tecnología al campo a través de una aplicación móvil llamada Working Day Suite. Esta aplicación consiste en un formulario digital que los supervisores de campo levantan o recolectan cada día. Chapias, caseo, aplicación de herbicida, aplicación de fertilizante o cualquier otra actividad de campo que se esté realizando. Toda esta información se sube a la plataforma del Working Day Suite y luego acá en la oficina central la descargamos y la procesamos. La procesamos ya sea a una base de datos central en la que después de esa base de datos central se emiten las nóminas para pago o se hacen los planes operativos en el mes o en los días. Arrancamos el proceso de uso del Working Day con un proyecto, un formato. Hoy tenemos como 15 formatos. Estamos cargando al Working Day todo lo que podamos que sea generado en campo. Yo puedo a diario, estando aquí o en cualquier parte del mundo, puedo revisar qué se hizo en las fincas, qué actividades se realizaron, con cuántas personas, en qué tiempo. Entonces estamos actualizados a diario en cuanto al desarrollo de nuestras actividades. El proceso de implementación fue relativamente sencillo. Los supervisores lo adoptaron y lo adoptaron muy fácilmente. Es muy sencilla. Uno de los principales beneficios que nosotros hemos tenido como compañía es la reducción de tiempo en traer los datos aquí a la oficina central. Reducción de costos de papelería, reducción de horas extra del personal, así como otros costos relacionados. Lo acortamos al tiempo inmediato, por lo que menos costos, más rapidez en la información, más confiabilidad en la información y mejores reportes. Esta aplicación forma parte de nuestro proceso continuo de mejora, por lo que nos posiciona en un buen lugar hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!